Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar ¿Ya lo hiciste? Pues vamos a comenzar con este video Les cuento que estamos en España Y no solamente Pushi y yo, mis primos también vienen Y hoy les tengo un reto que ustedes me han pedido mucho, 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 pero mucho Oye, me tienen loca con este reto Y es 24 horas embarazada Y quiero ser 24 horas embarazada en Europa Y lo más gracioso es que vamos a captar el momento cuando ellos me vean por primera vez con esa barriga Ellos no me ven hace unos dos meses y medio Y con la barriga que yo tengo, que me compré Yo busco como de unos seis meses Así que va a quedar Tiling Quédense ahí porque ahora juntos nos vamos a poner esta barriga Pushi, que aparezca la barriga ¡Tarán! Aquí está nuestra barriga Oye, como pesa este muchacho Se alimentó bastante bien Miren para esto Esta barriga es de silicona Y por eso en vez de cantidad Esto pesa casi la mitad de lo que peso yo Está súper que pesado Tiene estos straps que están por acá Y esto que se quita Y va a ir pegado a mi barriga Y nada, voy a estar 24 horas con esta barriga Pushi, ¿qué hora es? Son las 2 y 46 am hora de España Que en Miami deben ser las 8 y 46 de la noche Es decir, que yo voy a tener que estar hasta las 8 y 46 de la noche hora de Miami Y 2 y 46 am hora de domina 2 y 46 hora de España Con esta barriga puesta Y yo quiero ver cómo la gente va a reaccionar A ver si me van a dar el primer puesto cuando yo me monten un bus Si voy al banco, si me dejan ir adelante Si voy a un restaurante, me sirven más comida Vamos a ver cómo nos va Pushi, ven ayudando Esto se parece a las tetas plásticas que yo me ponía cuando no tenía tetita ¡Me tienes el ombligo para arriba! Es como una pegatina que esto tiene para que no se te mueva ¿Cómo me veo? ¿Embarazada? Pero como de cuántos meses me veo? De fast forward Bueno, como de 6 meses yo creo, ¿no? ¿6 meses? ¿Cómo luzco, mis amores? Comentenme allá abajo Parezco una P Miren esto Es que esta barriga no me gusta Así me gusta, así se ve más sexy Ahora nos vamos a dormir Porque miren mi carita ya como está preparada Y lista para irme a dormir Porque me tienes un día largo, largo, largo Vamos a recorrer toda Barcelona Y con este bebecito que está aquí ¿Qué tal me veo? Mírenme ahí ¿Ustedes no creen que voy a parecer una loca? Miren ahí a ver, mi amor, esto se ve bien ¿De verdad parezco embarazada? Puchi, tengo hambre Bueno, Puchitini y yo tenemos hambre Así que voy a prepararnos algo Esto de estar embarazada Yo creo que a mí me están dando los mismos antojos Son como las 3 de la mañana Tengo un hambre Vamos a ver qué encontramos en la nevera Ay, esto de estar embarazada me da mucho, pero mucho trabajo Esto no me está gustando mucho Y como falta Tengo antojo No se me quita el hambre Desde que me puse esta barriga Desde que yo tengo hambre Un dolor de espalda Esto es como contagioso Mi amor, les cuento que no me he podido dormir No sé si me pueden ver los ojitos Que ya los tengo súper cansados La barriga me pesa, me molesta Cada vez que me acuesto en la cama me pica O sea, esta es la única posición que yo he encontrado Con las piernas abiertas Y como así, que no estoy completamente recta Estoy más bien como en una posición sentada Que me he acomodado y que no estoy tan incómoda Pero de verdad necesito dormir Porque mañana yo tengo un día demasiado importante Así que vamos a darle un chance A ver si la cama me quiere ahora No sé cuántas vueltas he dado en esta cama I wanna go to sleep Pero miren, es súper incómodo No sé cómo acomodarme de verdad Yo espero que estar embarazada no sea así de verdad Porque va a ser muy, muy difícil Tiene todo aplicado por ahí, qué sé yo Son las 5 de la mañana casi Y todavía estoy dando vuelta aquí en la cama ¡Buenos días! No sé qué tan buenos días sean Qué incomodidad Creo que logré pegar el sueño como a las 6 de la mañana Fue muy, muy incómodo Son ya como las 5 de la mañana, 10 Lo menos dormí unas 4 horas ¿Creen? Así que vamos a ver cómo nos va el día Les cuento que hoy me voy a ver con un fan Acá en Barcelona Así que vamos a ver cómo va a ir eso Cuando se formara con esta barrigota Lo que yo hago con ustedes De todo lo que he hecho en la mañana creo que maquillarme ha sido lo más fácil Porque vestirme ha sido estésimo Mis amores, mis primos acaban de parquear Y ellos no saben nada Yo estoy loca por ver la cara de ellos cuando ellos vean este fenómeno atmosférico ¡Cami! ¡Cami! Oye, ¿y eso qué cosa es? No, no, no ¿Cuándo fue eso? ¿Y eso, Camiluchi? No me habías dicho nada ¡Suscrita! Lo tenía escondida ¡Felicidades! ¡Mentira que estás embarazada! ¡Felicidades, Camiluchi! ¡Qué linda! ¡Cami, un minuto más! ¿Cuándo fue eso? En mi cama fue... No, yo lo sé, mamá, pero no me habías dicho nada. Tú lo tenías cagadito, cagadito. ¡Qué hermosita! Ya mis primos entraron para la casa. Ellos ni se han dado cuenta. Me tocaron la barriguita y no se han dado cuenta. ¡No se han dado cuenta! ¡Deja de ir de vida! ¡Primo! Chicha, cuéntame del vuelo. Letal. ¿Te gustó? ¿Cómo estaba la comida? Nada, se fue bastante bien. Sí, lo que estaba era muy incómodo. Es que yo soy muy largo. ¿No quepo? Sí, teníamos la pantalla aquí. ¡Ay, Cami, qué sorpresa! Lo que estoy destruido. Bueno, pero yo tengo algo que decirle. ¿Qué pasó? ¡No es de verdad! ¿Cómo que no me metes a mí? Esto es un challenge que estoy haciendo para mi canal de YouTube. Ya me extrañaba a mí ya. Sí. Que no hubiera dicho nada. ¡No, Cami! Déjame verlo. Espérate. ¡Ay, mamacía! ¡Tadá! ¡Ay, parece de verdad! Y suavecito, ¿eh? Como las películas. Escojiste para eso, Camila. Es que esto es un challenge nuevo que hay que tengo que estar 24 horas con esta barrigota. Y bueno, como voy a estar haciendo el reto, yo creo que esta me va a quedar muy bien. Como de cuántos meses yo me veo. Si a mí me preguntan, yo voy a decir 7, 8. O que son gemelos, los que a mí se me ven en ese momento. Mis amores, ya tenemos a mis primos por aquí. ¡Oye, pero qué cosa es esto! Ahorita me saca la barriga, Juan Carlos. Y todo el mundo ve así, mira. Chichis, estamos en mi video. Vamos a ir a ver a la suscriptora. Bueno, esperemos que esté ahí y que se sorprenda, ¿no? Que se ponga como que... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, esto está muy difícil, muy difícil! Esto está loma arriba. Y con esta barrigota, yo siento como que se me baja ahí. Ahí van aguantándome. ¡Ay! Lo que llevo por ustedes. ¡Vamos! Yo creo que ya hemos llegado, así que voy a tocar el chingo. A ver si ya está ahí. ¡Hola! ¡Paula! ¡Hola, por dios! ¡Hola, Paula! Como tú quieras, cariño. Ah, pues tú, ve. Vale, vale. ¡No se me dice! ¡No se me dice! ¿Cómo que está mal? No puedo. ¡Incáles en casa! ¡No! ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué bueno que te vi! ¡Que nada de usted hay conocerte! Mira, donde te traje. ¡Ay, qué manita! ¡Guata! ¡Ay, está gracia! ¡Sí, vas a verlo! Sí, pero a mí no tiene que ir. El número de Camila. ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo encontré en mi habitación. ¿Cuál fue la pasada? Nos damos un momentico rápido. ¿Los podemos hacer uno junto? Claro que sí, claro que sí. Qué susto cuando vi el InstaStory digo, ¿cuándo? Digo, ¿qué ha pasado? Me he perdido algo en los vídeos. Yo no me he fijado bien. No, es que todo me siento. El tipo, por favor, ¿es esto? 24 horas mamá, 24 horas embarazadas. 24 horas mamá y ya podemos hacer 24 horas embarazadas en Barcelona. ¿Qué pasa? Me estoy adelantando de la mañana con esto, pues. Bueno, así te preparas para cuando queráis. Me metí una hasta la mano. Es que, uff. Paula, ya me voy que voy a seguir conociendo. Qué bien vives. Ay, pues pasaron los viernes. Espero que os haya gustado Barcelona. Sí, sí, nos encanta. Todos los viernes después del instituto, venía y me miraba los vídeos mientras comía. Y yo me encantaba tus hauls abriendo las cajas de Versace. Mira, yo me muero, ¿eh? Pues un besote. Muchas gracias por venir. A ti. Muchas, muchas gracias por seguirme. Adiós. 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 Mis amores, ya acabamos de ver a Paula. Y bueno, vamos a seguir conociéndonos. Vamos, vamos, vamos. Mis amores, ahora estamos en Diagonal Mar, que es un mall. Y vamos a ver si vemos un pan aquí. Así que vamos. Mis amores, esto de estar embarazada no es nada fácil. A mí me duele la columna de tanto peso que tengo. Y eso que no es un peso verdadero. Así que mucho respeto para estas mamis y para las que están embarazadas. Yo creo que no me veo muy embarazada porque estoy aquí y no me han dejado pasar adelante. Mis amores, chequeando de que ya llevo 12 horas, me ven ahí, son las 2 y 15 de la tarde. Sábado, 1 y 9. Así que debo 12 horas en esta barriga. Es súper incómodo, incómodo. Me pica todo, me duele todo. Pero bueno, aquí seguimos. Señores, yo estoy loco porque ella termine este challenge. Porque el reto ha sido más para mí que para ella. Claro, porque yo... Mira todo lo que estoy cargando. Miren todo, estoy cargando de todo. Ella no carga nada, es lo mejor del mundo. Torcinito para ella. Yo estoy embarazada. Sí, embarazada de la cara, ¿no? Todo está bien, todo está bien. Me voy a ir a sentar ahí. Ahí está la muchacha. Mis amores, mira quién me encontré acá, a una de las suscriptoras. Le mando un beso grande y espero que esto sea la próxima persona que yo vistí. Vamos a comer que tengo mucha hambre. El niño tiene hambre. Esto yo no creo que lo voy a hacer porque es muy difícil. Y atrás de la espalda siento ya que se me están haciendo como unas ampollas. Porque el cinturón me araña mucho. No vamos a comer porque me estoy muriendo del hambre, pero muriéndome del hambre. Así que vamos. ¿Y tú qué vas a pedir? Todo lo que hay en el menú. ¡Saluda! ¡No! ¡No! Ahora gushy no me puede decir que no a nada. Yo quiero todo lo que el niño quiere es chocolate. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Supérates! ¡Supérates! ¡Supérate! 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 Mis amores, esta barriguita tiene como un pegamento. Miren esto. ¡Ahí! Todo eso yo no tenía pegó en mi barriguita. ¡Mosca que caiga aquí! ¡Mosca que...! ¡No la cuen! Les comento que yo tengo muchísimo respeto por las madres. Sobre todo por mi mamá. Esta experiencia me ha hecho ver de verdad, wow, qué sacrificio tan grande Yo tenía todo este peso arriba de mí, eran como unas 16 libras yo creo que tenía esto Y era tan incómodo, yo no podía hacer cosas como sentarme, acotarme No, dormir fue un fracaso total, yo no sabía ya ni cómo ponerme Esto de verdad queda multiplicado, triplicado, ahora extra amo, mega amo a mi mamá Y a todas las mamis que me están viendo, y a las que están por ser mamis Y las que están barrigonas, y las que todo, porque esto ha sido muy muy difícil Algo que sí me gustaría decir, es que noté en este experimento que no vi que nada cambió O sea, yo fui al baño, nadie me cedió el paso para ir adelante Fui a una tienda, compré varias cosas y nadie me dijo, ven adelante, tuve que hacer mi fila No sé si son los tiempos de ahora, se los estuve comentando a mi tía Betty Y me dijo, así está la sociedad, y me dijo que en tiempos anteriores eso no era así Si tú eres mami, si tú estás embarazada, por favor, déjame tus comentarios ahí abajo Para yo saber si de verdad esto está pasando Porque de verdad que yo no sentí que me dieron ningún tipo de beneficio O me pusieron por arriba de alguien No que porque uno esté embarazado, eso es una enfermedad Al contrario, uno tiene que seguir activo Pero sí siento que como quiera que sea, tú estás llevando una vida Y no es que mi barriga se veía falsa Todo lo contrario, a mí hasta me la tocaban Y me decían, ay, felicidades, bendiciones Y yo como que... Pero nada, ya es hora de dormirme, bañarme Como pueden ver ya tengo mi carita limpiecita Así que nada, a la ducha, a dormirme sin barriga Les mando un beso inmenso, déjenme sus comentarios ¿Qué otro reto quieren que haga? Oye, y no me la pongas tan difícil Ah, y antes de irte, tú no te has suscrito Te voy a esperar Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado, el mundo de Camila Por hoy, se ha acabado